Baby, tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón Necesito medicina, doctoreña aspirina para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis palpitos, arriesgate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock Un suelo de cariño es lo que me toca, quiero que me deje respiración boca boca Y que la camilla sea nuestra camita, hay un hombre caído que a ti te necesita Ay hombre, ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido